Ok, ok, esto es Chivas contra Necaxa Jornada 3, 2017 Ya regresan Osvaldo Alanis y también Gallito El sábado siempre ha sido mi día favorito Porque puedo ver a mi equipo en la cancha La victoria, los muchachos siempre se enganchan Muy pronto veremos el regreso de Cisneros Conseguimos victorias con cero extranjeros Esperemos que le den una gran devasión No ha sido fácil superar su dura lesión Enfrentamos a Necaxa en la jornada 3 Queremos los puntos para ahorita no después Que se note el interés que vamos por bicampeonato Venga Chivas que tú tienes un talento nato Venga que ya llegó la jornada 3 En la cancha me divierto, gano y me quito el estrés Enfrentas al mejor equipo, acaso no lo ves Que se viene una batalla para ahorita no después Venga que ya llegó la jornada 3 En la cancha me divierto, gano y me quito el estrés Enfrentas al mejor equipo, acaso no lo ves Que se viene una batalla para ahorita no después La afición nunca engaña, tampoco abandona En el partido el talento se asoma Con canteranos que juegan en nuestra zona Nuestro equipo es de los que mejor funcionan Algunos van con todo, otros retoman nivel Lo importante es lograr hacer un buen papel Tenemos que defender nuestro título La jornada 3, un nuevo capítulo Y los saludos de este video son para Si quieres que te salude en mi próximo video Comparte el link de este rap en tu biografía de Facebook Etiquetando mi página de Facebook Que te dejaré en la descripción Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!